Todas las voces y sus protagonistas en Toco y Me Voy Polideportivo Lo anticipamos en nuestros títulos, vamos a hablar con Marcelo Tuco Martín, presidente de la Asociación Deportiva Anzorena Se viene una jornada de mucha familia, de muy buena comida, claramente algo tradicional Y de muy buen básquetbol para esta noche, un partido como lo decía Bisagra frente a Maccabi Vamos a conocer un poco la realidad que vive el club desde esta sección Hace mucho que no dialogamos con él y lo invitamos nuevamente a nuestra mesa de trabajo Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar de nuevo con ustedes Un placer, hacía mucho verdaderamente que no hablábamos Bueno, me imagino que ultimando detalles para lo que va a ser otra jornada muy esperada Como es habitualmente año a año, ¿no? Sí, sí, la verdad con mucha expectativa Empezó la producción el fin de semana Con todos los cortes que hay que hacer para el locro La preparación para el picadillo, para las empanadas, los pastelitos Así que mucha colaboración, gracias a Dios, de la familia del club, de los padres, de la comisión directiva Así que con mucha expectativa porque ya a hoy llevamos gran parte de la producción vendida Así que con mucha reserva Bueno, me alegro muchísimo, es algo tradicional, siempre, cada fecha patria Tenemos al club, a Anzorena que está a disposición y sobre todo los socios y la familia, ¿no? Que permite esto Sí, 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 la verdad que ya es un clásico nuestro, el locro Tenemos la suerte de tener entre la comisión directiva a Pedro Bonel Que es nuestro chef del club y que él tiene una empresa de servicio Y bueno, tiene todas las comodidades para poder hacer la producción que hacemos, ¿no es cierto? Porque son casi 200 docenas de empanadas más 300 porciones del locro O sea que es un número que si no estuviéramos la estructura que tiene Pedro en su casa Que está armada la empresa así, sería difícil, ¿no? Seguro, seguro que sí Bueno, ¿y cómo está el club? ¿Cómo vive hoy el presente Anzorena? Cuya principal actividad, sin lugar a dudas, es el básquetbol Hoy hay un partido bisagra, hablaba del duelo frente a Maccabi Sinceramente está viviendo una situación de privilegio El equipo de Anzorena ha tenido buenas, ha tenido malas Pero sigue siendo un club que respire y vive básquetbol, ¿no? Es así, Esteban, sí Hasta el año pasado, bueno Se apuntó a otro A otros objetivos que tenía el club Que era nivelar Todo lo que es las Las deudas que tenía el club Y bueno, también invertir en Infraestructura, que fue lo que hicimos El gimnasio nuevo, el centro de kinesiología Terminamos ahora Un quincho también para los chicos Y un patio, que la idea es hacer una canchita de 3x3 Y este año decidimos volver a estar en el ruedo Ser protagonistas en la Superliga Y bueno, estamos ahí Es un torneo creo que bastante parejo Porque todos los clubes Los que estamos arriba Se han Estamos muy parejos con todos los jugadores Y bueno, la verdad que ganamos, perdemos Y estamos Hoy en día estamos primero En un partido Muy importante hoy también de local Con Maccabi Así que con muchas expectativas también Porque bueno, la gente ha empezado a volver La gente del club también ha empezado a volver a las canchas Que bueno, es algo que también teníamos pendiente Así que con acciones, viste Creo que la gente de Anzorena Lo bueno, suponete, en el partido anterior con San José Hubo un marco importante de público Y también gente que no era anzorena Que es lindo eso también verlo También, también Pero siempre con el ADN de la formación de los más chicos Esto de respetar las categorías inferiores Después el ascenso a primera división Permitir eso, ese sentido de pertenencia Que siempre tiene el socio Sí, sí, por supuesto Hoy, este año La verdad que hemos iniciado muy bien Porque también en categorías como Las 13, 15 y 17 Los chicos también van primero En esa categoría Bueno, en 19 no tanto Pero en las tres principales categorías De 13, 15 y 17 También los resultados nos han acompañado Y la verdad que está lindo el club Creo que es uno de los pocos clubes Que tiene en categoría 15 años Tres divisiones Tenemos la rojo, blanco y azul Lo hemos llamado así Para no hacer diferencia entre A, B y C Y creo que ningún club tiene Tres divisiones en una categoría Sí, es cierto Nosotros este año lo pudimos lograr Y darle prioridad también a que los chicos Puedan jugar Que es donde toman decisiones En los partidos Entonces la idea era que jugaran Que compitieran Y por eso se hizo esa división también Marcelo, y como un referente de la actividad ¿Cómo ves el básquetbol de Mendoza? Su representación en los torneos nacionales La apuesta de los clubes también Para el desarrollo que tenga el básquetbol en Mendoza Recientemente U13 ha logrado Muy buenos resultados regionales Tanto en la rama femenina como masculina ¿Ves un crecimiento de la actividad? O todo lo contrario ¿Ves que todavía se necesita mucha más inversión? Sobre todo en los clubes Para el desarrollo de los jugadores Se está trabajando muy bien Se está trabajando muy bien En las inferiores de los clubes Y esto es lo que permite Que en esas categorías Vayan evolucionando los chicos Está bueno todo lo que se está haciendo Así que yo creo que lo veo bien Con buen futuro Las competencias estas que volvieron De los argentinos Que bueno Por la pandemia Se cortaron Y recién ahora Se volvieron a hacer Creo que Una forma de que también La provincia se muestre En el país Así que Está muy bueno No, no Hay un crecimiento bueno Y todo esto ayuda A que los chicos puedan viajar También Que algo Que algo lindo Que no sucedía Desde que Nos pasó la pandemia Así que está bueno Que nos volvamos a insertar En el país Que es donde En los argentinos Donde A ver Yo como ex jugador Es lo que Uno tenía como expectativa ¿Entendés? Ir a un argentino Y cruzarte con Con jugadores de otra provincia Y bueno Y ahí Medirte A ver en qué nivel estás ¿No? Seguro Seguro Vuelvo otra vez A los festejos de mañana ¿Cómo puede ser la gente Para ir a Pasar verdaderamente Una fiesta Y comer muy Pero muy rico? Sí Es buenísimo El logro Así que Nada Pueden Reservar al Whatsapp del club O ir mañana Sin reserva Hay porciones Disponibles Así que No hay problema Pasan por Por Olascuaga 1964 Que bueno También vamos a hacer Todo un show Ahí Con pastelito Frito Al disco Que van a estar Vendiéndose Ahí en la puerta Del club Así que un folklore Lindo Para que pase La gente Y pueda comprar La verdad que sí Verdaderamente Es un lujo Poder disfrutar De esa jornada Tan especial Un día patrio Y por supuesto Comiendo tan Pero tan rico Marcelo Como siempre Es un placer Poder hablar con vos Gracias por el tiempo Y por supuesto A disposición Para difundir Lo que hace El club Muchas gracias Esteban Y un saludo Para todos Abrazo enorme Abrazo grande